¡Gracias! 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 En mi novia se sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito a invitar a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo a ti Y como en Pernadona, baila la cumbia señora Me dice que me adora, pero a Pernadona se baila Cumbia, se beso y se aparta, se agarra su pollo Y al mediar su cadera, en cuantanera me dice Baila, baila, baila de la suavecita Y al sonar los tambores, si no le invito a la suavecita Y al sonar los tambores, si no le invito a la suavecita Y al sonar los tambores, si no le invito a la suavecita Y al sonar los tambores, si no le invito a la suavecita Y al sonar los tambores, si no le invito a la suavecita Y al sonar los tambores, si no le invito a la suavecita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.